Potencializa los beneficios de tu café agregándole estas tres cosas. Bienvenido a un mundo lleno de sabores y beneficios para la salud. Hoy te enseñaremos cómo potencializar los beneficios de tu café agregándole tres ingredientes especiales. Prepárate para descubrirlo. ¿Quién no ama el aroma y el sabor de un buen café? Pero, ¿sabías que puedes hacer que tu café sea aún más saludable? Sí, eso es correcto. Y no, no estamos hablando de agregar más azúcar o crema. El primer ingrediente es la canela. Esta especia no solo agrega un sabor deliciosamente dulce y cálido a tu café, sino que también tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Además, puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. El segundo ingrediente es el cacao. Si eres fanático del café mocha, esta adición te encantará. El cacao en polvo sin azúcar puede agregar un sabor a chocolate rico y terroso a tu café, además de proporcionar antioxidantes y mejorar tu estado de ánimo. El tercer y último ingrediente es el aceite de coco. Este superalimento tiene grasas saludables que pueden ayudar a impulsar tu metabolismo y proporcionar energía duradera. Además, le da a tu café una suavidad cremosa y un sabor tropical sutil. Ahora, ¿cómo incorporas estos ingredientes en tu café? Es sencillo. Solo tienes que añadir una pizca de canela, una cucharadita de cacao en polvo y una cucharada de aceite de coco a tu café recién hecho. Luego, revuelve bien para combinar todos los ingredientes. Al principio, el sabor puede ser un poco diferente, pero te aseguramos que te acostumbrarás rápidamente. Y los beneficios para la salud que obtendrás valen la pena. Recuerda que la moderación es la clave. Aunque estos ingredientes tienen propiedades saludables, consumir demasiado puede tener efectos secundarios. Por lo tanto, sigue las cantidades recomendadas. Al agregar estos tres ingredientes a tu café, no solo estás mejorando el sabor de tu bebida matutina, sino que también estás mejorando tu salud. Así que, ¿por qué no probarlo? En conclusión, la canela, el cacao y el aceite de coco pueden transformar tu taza de café de algo bueno a algo espectacular. Así que la próxima vez que hagas café, no olvides agregar estos tres ingredientes. Tu cuerpo te lo agradecerá.